Hola a todos y bienvenidos a este vídeo especial del canal y lo que lo hace especial es que les voy a enseñar la última técnica básica que me queda por enseñarles antes de empezar con las técnicas más avanzadas. En realidad es un conjunto de técnicas, vamos a ver tres técnicas en un solo vídeo pero todas pertenecen al mismo concepto que es el concepto de los conjuntos ocultos. Estas técnicas la van a entender mucho mejor si ya vieron mi vídeo sobre los candidatos ocultos, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encontrar también candidatos ocultos pero en forma de parejas, de triples o de cuartetos y vamos a ver qué podemos hacer en cada escenario para quitar algunos candidatos de las secciones en las que encontremos estos conjuntos. Así que empecemos con las parejas ocultas. Estas parejas son relativamente sencillas de encontrar y aquí en este sudoku que tenemos enfrente yo sé que podríamos empezar resolviéndolo por ejemplo con este candidato único que tenemos aquí que nos daría este otro y así podríamos empezar a avanzar en el sudoku. Pero desde este momento ya podemos ver una pareja oculta en la caja 5, es decir la caja del centro y en esta caja encontramos algo particular y es que el candidato número 4 y el candidato número 8 se encuentran solamente en dos casillas de esa caja. Las voy a señalar de color azul. Si miran con atención esa caja central esas son las únicas dos casillas en las que se encuentra el candidato 4 y el candidato 8 a la vez. Esto significa que estos dos son una pareja oculta, son una pareja que está en esta caja pero está oculta dentro de otros candidatos. Miren que arriba tenemos el 1, 2, 3 y 9, abajo tenemos el 1, 2, 6 y 9 que no nos dejan ver tan fácilmente que en realidad esta es una pareja. Lo que podemos hacer por qué la encontramos es quitar esos otros candidatos que están en esas casillas de manera como que limpiamos esas casillas y dejamos solamente la pareja que antes estaba oculta y ahora podemos ver esta es la pareja 4, 8 y como saben esas dos casillas están reservadas solamente para esos dos números. Entonces lo que hace esta técnica es encontrar una pareja oculta y quita todos los otros candidatos que puedan estar en esas casillas reduciendo la cantidad de candidatos en general que tenemos en todo el sudoku. Vamos a ver otras cosas que podemos hacer con la técnica de los conjuntos ocultos encontrando en otro sudoku un triple oculto. Bien, tenemos este sudoku que si están viendo ya podemos empezar a resolver muy fácilmente porque tenemos algunos candidatos únicos por ejemplo este 2, este 7, este 1. Tenemos incluso un candidato oculto aquí en esta caja que sería el número 7 que es el único 7 que aparece en toda la caja o incluso por medio de esta línea de candidatos del número 1 que tenemos aquí arriba podemos quitar estos candidatos 1 que tenemos aquí abajo. Todas estas son técnicas que están explicadas en videos anteriores. Pero en este punto en particular, aunque yo sé que podemos seguir aplicando técnicas mucho más básicas, vamos a tratar de encontrar un triple oculto. Entonces, si ustedes vieron mi video acerca de los triples desnudos, se acordarán que un triple son tres casillas que se encuentran dentro de una sección que comparten los mismos tres números. No necesariamente necesitan tener cada una de las casillas los tres números, sino que las tres casillas cuando yo las mire como un todo van a tener solamente esos tres números repartidos. Pueden ser en parejas o en triples. Y con esta técnica vamos a encontrar triples que están ocultos dentro de casillas que tienen más candidatos. Entonces, no van a ser tan fáciles de ver, pero miren este ejemplo y se van a dar cuenta a qué me refiero. En la penúltima fila podemos darnos cuenta de dónde están los candidatos 1, 2 y 5. Los voy a señalar con un color azul. Aquí estaría una casilla que tiene el 2 y el 5. Aquí esta tiene el 1, 2 y el 5. Y esta tiene el 1 y el 5. Dentro de esta fila no hay ninguna otra casilla que tenga el candidato 1, que tenga el candidato 2 o que tenga el candidato 5. Entonces, nos podemos dar cuenta de que existe un triple, solamente que está escondido porque esas tres casillas tienen más candidatos que no hacen que sea tan fácil de ver. De hecho, es un poco complicado de ver, pero prestando un poco de atención los podemos encontrar. Acabamos de encontrar un triple oculto y como el 1, 2 y 5 es el triple de estas tres casillas, podemos quitar los otros candidatos. Es decir, aquí puedo quitar el 6 y el 8. Aquí puedo quitar el 8 y el 9. Y aquí puedo quitar el 3, 4 y 8, dejando solamente el triple del 1, 2 y 5. De manera que ya sabemos que para esa fila, en esas tres casillas, tenemos reservado la posición para esos tres números y en las otras casillas de esa fila se van a encontrar los otros números que hacen falta. Y ahora les voy a enseñar a encontrar un cuarteto oculto que vendría a ser el último conjunto oculto que se puede encontrar y por ende la última técnica básica. Con esto quiero decirles también que pueden revisar todas las técnicas básicas que están en mi canal en los vídeos anteriores, pero también pueden conseguir el libro digital que escribí que se llama Domina el Sudoku nivel básico. En él van a encontrar todas las técnicas básicas que ya les expliqué antes, ahora explicadas en un libro, en modo de texto, pero además van a encontrar para cada una de las técnicas cinco Sudokus que solamente se pueden resolver con la técnica que les estoy explicando en ese capítulo. De manera que les voy a asegurar que van a poder practicar sí o sí las técnicas que les estoy enseñando. Además viene con otros Sudokus para que ustedes jueguen y estén seguros de que los van a poder resolver usando una combinación de todas las técnicas básicas que les he enseñado hasta ahora. Consíganlo, el link está en la tarjeta que está apareciendo en este momento, en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado. Y ahora sí, vamos a encontrar el último conjunto oculto que se puede encontrar en un Sudoku, que es el cuarteto oculto, y les voy a mostrar cómo se hace con este Sudoku. Primero que todo, vamos a encontrar algunos números con técnicas más básicas, por ejemplo estos. Y aquí vamos a parar porque aquí podemos encontrar un cuarteto oculto en la caja número 7 del Sudoku, que vendría a ser la inferior izquierda. Vamos a encontrar un cuarteto cuando encontremos cuatro casillas que comparten solamente los mismos cuatro números. Pueden ser compartidos, de nuevo, que ambas casillas tengan los cuatro números, que haya una combinación de triples y cuartetos, de parejas triples y cuartetos, etcétera. Cualquier combinación de este estilo, pero las cuatro casillas solamente deben tener esos cuatro números. La cosa es que como es un cuarteto oculto, esas cuatro casillas van a tener los cuatro números, pero además van a tener otros candidatos que no va a hacer que sea tan fácil de ver. Aún así, en este Sudoku podemos darnos cuenta de que en la caja 7 tenemos un cuarteto con los números 1, 6, 8 y 9. Démonos cuenta de que los candidatos 1, 6, 8 y 9 solamente están en cuatro casillas. Va a estar uno acá, que sería el 1 y el 6, aquí está el 1, 6 y 8, aquí tenemos el 1 y el 9 y aquí tenemos el 1, el 8 y el 9. ¿Cómo sabemos que aquí hay un cuarteto oculto? Porque en las otras casillas que no están de ningún color en este momento, no está el candidato 1, no está el candidato 6, no está el candidato 8 y no está el candidato 9. Esos cuatro candidatos solamente están en las cuatro casillas que acabo de marcar de color azul. Esto significa que hay un cuarteto, solamente que hay otros candidatos que podemos eliminar y de hecho para eso sirve la técnica, para eliminar candidatos. Así que acá con toda seguridad puede eliminar el 3 y el 5, aquí puede eliminar el 3 y el 4, aquí puede eliminar el 3 y aquí también el 3, porque yo sé que estas cuatro casillas al ser un cuarteto están destinadas a que al final solamente estén llenadas con los números 1, 6, 8 y 9. Y de esta manera nos habremos quedado con menos candidatos al final y podemos seguir con la resolución de este sudoku. Y aunque ya aprendimos todas las técnicas básicas, les tengo que confesar que este sudoku que tenemos enfrente, aunque se puede seguir resolviendo, va a llegar a un punto en el que no se va a poder resolver más con solamente técnicas básicas. Es aquí donde van a llegar las nuevas técnicas un poco más avanzadas al canal, van a ser los siguientes vídeos, pero por ahora recuerden que pueden repasar todos mis vídeos anteriores para seguir revisando las técnicas básicas que tienen ahora mi libro en el que pueden encontrar esas técnicas explicadas y pueden encontrar sudokus en los cuales las pueden practicar. Y con esto les doy las gracias por haberme acompañado hasta acá y vamos a hacer lo posible por traer las siguientes técnicas un poco más avanzadas al canal lo más pronto posible. Gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.